Muy buenas chicas chicos, soy JM y estamos en el día 10 y hoy he hecho una cosa bastante especial Lo único que la grabación se ha fastidiado y he tenido que empezar justamente desde aquí Así que os voy a decir lo que acabo de hacer Bueno chicos, para que lo entendáis, lo primero que tenéis que saber es que tenía unos 92.000, 93.000 euros Y lo que he hecho ha sido pagar un crédito de 100.000, bueno 80.000 que me quedaban de pagar Y he sacado un crédito de 100.000 y otro de 10.000 Con lo que he hecho, comprar, perdonad que me he metido en concesionario Lo que he hecho ha sido comprar un camión nuevo, justamente este Renault Y contratar un conductor Como lo podéis ver, no ha hecho todavía ningún viaje, está aquí parado el camión Y nada, pues he contratado esto, me he gastado el dinero Y vamos a empezar porque iba a darle mi camión, mi man Se lo iba a dar a otro conductor que iba a contratar Pero el juego no te deja, así que no se puede hacer Y he cogido un viaje, lo que es, para ver si se podía De estos externos, le tengo que completar El viaje es bueno, es de Córdoba a Valencia Y bueno, son 500 kilómetros Ya explicando un poquito lo que he hecho Para que lo sepáis Pues creo que ha sido un poquito liada Porque pensaba que iba a poder, digo liada Lo que es el tema de conducir este camión Por cierto, me vais a permitir un segundito Pero un segundito nada más No sé por qué se ve tan raro este camión Vamos a poner ahí La cabeza un poquito ahí Ahí, ahí, se ve mejor No sé, se veían muy raros Vamos a ver, tenemos la salida por allí De la empresa Pues nada chicos, un Iveco Creo que este es el modelo Stralis Que no está nada, nada mal Paramos un segundito Marcamos intermitente Pues el camión es de otra empresa Y no me lo han dejado ni con el combustible lleno Está ahí con el combustible Ahí, ahí Cuidado, coche Bueno, pues le vamos a dar un poquito de caña a este Iveco Y vamos a hacer este viaje desde Córdoba a Valencia Ya os digo, va a molar bastante Es un viaje que no hemos hecho todavía Además, vamos por una carretera Nuevecita Que es una carretera de doble sentido Que va a estar muy, muy chulo el viaje Vamos, pésale ahí Bueno chicos, he estado unos días sin subir vídeos Y bastante mal Porque es que la verdad He estado con el constipado Dos semanas fastidiado Luego por tema de trabajo y cansancio Pues también he estado bastante fastidiado Y al final pues En el canal se nota Se nota que no hay vídeos A ver si me puedo poner al día Y subir pues eso El vídeo diario Que estáis acostumbrados Y nada Es que ya os digo Últimamente no saco tiempo Estoy siempre liado O estoy haciendo algo Es muy, muy complicado Bueno, salimos de Córdoba Velocidad 70 Parece que al Ibeco le cuesta un poquito No sé qué potencia tendrá Por cierto No sé ni lo que estoy llevando Esperad un segundito Aceite de motor 18 toneladas Vamos a Valencia La empresa Trameri Me van a pagar 8.148 euros Y tenemos 12 horas Para hacer este viaje Me da a mí que el camión Tiene poca potencia A ver si la podemos ver No lo marcan las puertas Pues no sabría deciros Pero Menor de 320 De hecho el camión Le está costando una barbaridad andar Pues lo que os digo He intentado lo que es Dar todos los camiones A conductores externos Y yo conducir camiones Para otra empresa Pero El juego no te lo permite Por lo menos No me ha dejado Y he estado Pues casi media hora Ahí dale que te pego A ver si me dejaba Y al final nada Bueno, pues ahora Cogeremos dirección Valencia Porque la carretera No va a otro sitio Mirad, aquí tenemos un camino Que lo podríamos coger Vale, la apretamos Vamos un poquito más El combustible no le pago yo Así que Le puedo dar caña Subir las 2500 revoluciones Que da igual Vamos a poner las luces Las cortitas Bueno, la reposición Uh, 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 uh ¿Qué ha pasado ahí? Madre mía Se ha cambiado El sistema De las marchas Que lo tengo aquí En el volante Vale, vamos a bajarle Un poquito Que no nos Por lo menos Librarnos de las multas Mirad, aquí salía el camino Hasta ahí va Ese camino Vamos a poner el control De velocidad Un poquito más lento 72 Ahí, a 71 A 71 No saldan los radares Menuda imagen Conducir así Bueno, pues Yo creo que voy a sacar La miniatura de ahí Hay muy poquitos vídeos En los que tengo Miniatura así Desde atrás Pero creo que lo voy a sacar Desde ahí Ha estado bastante chula Estas carreteras Me recuerdan a las de A las de Albacete Que son así Todo recto 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 Que son larguísimas Bueno, cuando Hice un viaje Con el coche Y está Justamente en las carreteras De Albacete Que os digo Recuerdo Que me tiré Pues si no Fueron 30 kilómetros De Pero recta, eh Ni una curva Recta, recta, recta Unos 30 kilómetros Fácil El bonillo Vale Tenemos Vías del tren Supuestamente Mirad que chulo, chaval Un ciclista ahí Por el camino Qué guapo A ver Nosotros vamos a 70 Supuestamente Las vías del tren Eran ahí a la derecha No aquí Este parking Mola muchísimo Ahora me Muchas veces Me lo Leo en los comentarios Y me preguntáis ¿De verdad se parece Mucho a España? No tengo que deciros Nada más Mirad esto Básicamente Las carreteras de España Las No todas Pero las comarcales Las de doble sentido Suelen ser así El bonillo Bueno Pues parece que vamos a entrar En este Pueblo Bajaremos un poquito La velocidad Seguro A 50 O no Parece que no Pues nada Pasamos por un pueblo De aquí De España Sí Ahora sí Ahora ha bajado Ha bajado Ya me parecía raro Que fuéramos a tanta velocidad Vamos a ver A final a este del coche Le voy a dar un golpetazo Vamos a empezar a pisarle Que ya ha subido a 70 De hecho No debería subir a 70 Bueno No tiene por qué Tampoco Vamos Bueno pues ha salido bien El adelantamiento No lo tenía yo ahí Muy claro Al final me he puesto a pisarle Y he dicho Ya veremos por dónde sale Seguro que esa carretera Se puede subir Ya te digo que se puede subir Que es una carretera Que se puede circular Bueno le voy dando bastante caña No es un camión propio Si se rompe algo Pues No lo pago yo ¿Sabéis? Así que me da igual Bueno me da igual Hasta cierto punto Bueno Estamos a 353 kilómetros De nuestro destino Y estamos en una de las carreteras Mirad Aquí es donde viene la carretera Esa que sube para arriba Un día la tengo que pillar A ver a dónde va Estamos en una de las carreteras Que yo diría Que es más bonita De este mapa El tema de la velocidad Ir todo el rato a 70 No me convence Pero El mapa merece la pena Mantén Mantén un poquito ahí Bueno chicos Me parece que esta es la nacional 432 Si Vamos a ver Creo que tenemos un paso De vías del tren Bueno de hecho Está pasando el tren Ahora mismo Vamos a minorar Despacito De hecho Cuando lleguemos Las parreras están abiertas Vamos a minorar Un poquito más Por si acaso Bueno Esta autovía Si he pasado ya Ya hemos pasado por aquí Está marcada en el GPS Pues ya habremos pasado Bueno Cuando Cuando bajé a Córdoba Pasamos por aquí Bueno pues el objetivo Chicos Eh El objetivo Que tenía pensado Ese es lo que os he dicho Tenía pensado pues Contratar conductores Eh Que condujeran Todos los camiones Que Que tengo En propiedad Y yo conducir Para otra empresa Como lo que estoy haciendo Ahora mismo No ha podido ser Pues Mala suerte Vamos a ver Donde nos lleva Esta carretera Que con el camión De los troncos Es que tampoco Veo mucho No ha podido ser Bueno, pues este lago No me preguntéis si existe de verdad Porque no lo sé No tengo ni idea Eso ya sería meterse en el En el mapa de Google Y verlo por el tema de satélite Seguir la carretera y ver a ver si Si realmente existe ¡Uuuh! ¡Qué frenazo ha pegado este! ¡Madre! No me lo esperaba, ¿eh? El frenazo que me ha pegado el del camión Mirad que chulos Troncos ahí en el agua Ese detalle Es el primer En el primer mapa Que he visto ese detalle Vamos a aminorar un poquito Me voy pasando velocidad Ponemos ahí a 71 El sistema de De control de velocidad El control de crucero Para ser más exactos Bueno, hemos dicho que íbamos a la empresa Trameri, ¿no? Vale, ahora le he tocado un sitio Que no tenía que tocar A la empresa Trameri Sí, correcto Ahí está Trameri Bueno, eso que ha pasado antes Es el El F5 y el F6 Es para el sistema del GPS Bueno, F7 y F8 Y el F4 Es para el tema de De ajustar la cabina Dime Que te vas a la derecha A ver si se va a la derecha Y nosotros podemos quitarnos Pues este camión de encima A ver ¿Dónde estamos? En Huesca Yo creo que este Esta ciudad no viene marcada Ni en el Ni en el mapa S整形 de mentre Silencio Y Bon Ni en elima Ni en el mapa Bueno, pues ya estamos Carretera a dirección Valencia 211 kilómetros Se nos está haciendo de noche Hay que darle un poquito de caña Ahora mismo estamos en la Nacional 310 Pues no sé si podré seguir con esta serie Cuando salga el mapa de Italia Porque tener en cuenta Este mapa tiene Italia Entonces no sé, no sé A lo mejor tengo que esperar un poquito Hasta... ¿Cómo decirlo? Hasta poder volver a jugar El tema del mapa No lo sé lo que va a pasar Bueno, por fin Una carretera que se pone a 90 Vamos a ver Seguimos No sé por qué pone Nacional Cuando ahora mismo ya básicamente es una autovía Bueno, pues poquitas cositas más Que os tengo que decir Lo que ha pasado en el principio Que se me ha cortado el vídeo Cosas que pasan Cuando... Salen mal las cosas Salen mal A ver si cuando termine ahora el vídeo Puedo... Reajustar la empresa A ver a ver qué opciones tengo Qué podría hacer Para... No sé Ganar más dinero rápidamente Qué es lo que se supone Tenemos una asociñera Vamos bien de combustible Vamos a echarnos Antes de que me cierre El del autobús Baja la velocidad 70 El diésel está exactamente clavado A lo que está en el precio real de aquí de España A 1,11 A 1,11 le eché yo el otro día casi a 1,12 A ver, bajamos, bajamos Que ha bajado la velocidad Allí arriba hay una... Una cruz Esto me recuerda a la curva de... Que hice en un vídeo Que había una cruz Justamente en toda la curva Bueno, salimos del empedrado Ya le podemos volver a subir un poquito la velocidad Estas carreteras te digo yo que se pueden coger Esos caminos Os garantizo que se tienen que poder coger Bueno, pues lo dicho Ahora vamos a coger Creo que una autovía Quedan 115 kilómetros Todavía El viaje no está nada, nada mal Ahora vamos a coger la A3 Dirección Valencia Vamos a apretarle un poquito aquí en la bajada Que pille un poquito de velocidad Bueno, pues como estamos en autovía Ahora sí Ahora ya le podemos poner a 90 Igual que antes Y por lo menos un poquito más ágil Un poquito más rápido Vamos un poquito más Y meto la siguiente velocidad Bueno, pues estamos entrando en la Comunidad Valenciana A ver cómo han hecho lo que es esta Esta zona Porque es totalmente nuevo Ya os digo No hemos pasado por aquí todavía Y es que en los 10 viajes que he hecho Creo que no he repetido ni una sola carretera Han sido carreteras siempre diferentes Y creo que ha estado muy chulo Y quedan muchas carreteras por recorrer Todavía Pero muchísimas Vamos a ver estas curvas Principalmente esta derecha Vale, el camión la coge La coge, la coge bien Hay algunas curvas Que parece que el camión las coge bien Pero luego no, eh Tener en cuenta Que aquí el camión Las físicas son reales Estoy hablando tonelaje real Y todo real Que luego Hay muchas veces que me decís Oye, ¿por qué no corres más? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Muy sencillo Yo no utilizo camiones de 750 caballos de potencia Lo que es Trucaos Y no voy a llevar cajas de tonelada Cero Eso no lo voy a llevar nunca Me parece Totalmente Destrozar el juego La leche Que no frena El freno motor, eh Vamos a ver si frenas ahora Wow, wow, wow Que se acelera un montón Bueno, pues lo que os digo Que Para mí esto es un simulador Y me gusta El realismo Lo que es decir Que sea lo más real posible Si Hacéis esas cosas Que Muchas veces Pues yo cuando Me enteré Pues dije yo Wow Dije yo Madre mía Conviertes un simulador Que es de los mejorcitos que hay Digo Lo conviertes en un juego de carrera Totalmente Para decir Mira que rápido voy Del punto A al punto B Eso no es Eso no es Divertirse en un simulador No viene nadie Pues Quitamos esto Y bueno Estamos a 20 kilómetros Estamos ya en la ciudad De Valencia Básicamente De hecho La ciudad La estamos viendo ya ahí Justamente aquí A la derecha A ver donde está La empresa Trameri Porque me gustaría Echar un vistazo Lo que es a la empresa Rápidamente De hecho Creo que el crédito De Creo que sí Creo que el crédito Ese que tengo ahí De 10.000 Pedidos Extra Creo que como es Un crédito pequeño Le vamos a quitar ahora Si todo va bien Lo quitamos ahora Aminoramos la velocidad 50 Bueno Valencia Llegamos a las 11 y cuarto Mirad Otro cosa Vale Vale El semáforo Me la he saltado Porque no me daba tiempo A frenar De hecho Es que cuando ya he visto El amarillo Ya estaba encima Me parece a mí Que vamos al puerto Si no me equivoco Bueno Bueno pues el garaje De Valencia Está justamente aquí A la derecha Vamos a ver Se pone verde El semáforo No sé que potencia Tendrá eh Pero va bien El I-Best Tiene poquita Pero va muy Muy bien 360 caballos Un poquito más Que el man Que tengo yo personal Bueno Vamos a la empresa esta Que la entrada Siempre es Bastante Bastante Malilla Esperamos que se abran Las puertas Mirad como miro Por el retrovisor De la izquierda El de arriba Para que no golpee Y por el de la derecha Bueno pues lo quieren ahí Va a ser un aparcamiento Sin ningún tipo de problema A ver si no tengo que maniobrar Vale pues ahí me valdría Pues lo vamos a soltar ahí Bueno nos despedimos De este Ibeco Ya sabéis que es un camión De De otra empresa 500 kilómetros recorridos Ganamos dinerito Vale Mostrar resultados Mirad subimos de nivel Eso está muy bien Vamos rapidito Necesito Cargas de Más valor Que me paguen más Bueno Vamos a ver El estado de la empresa Banco Tengo 25.800 Este crédito que tengo aquí Lo vamos a devolver Fuera Vale Una cosa menos Ya solamente me quedan 482.000 Para devolverle Al banco Vamos a ver Gestión de empresa Gestión Camiones Todavía No ha conducido Ni un kilómetro El 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 último camión Que he contratado El Renault Todavía no ha conducido Y encima es el camión De más potencia Mi man Solamente 320 Tiene Vamos a ir un momentito Al taller Rápidamente Con el man Aquí en la ciudad De Valencia Bueno En la ciudad De Valencia No Porque me parece Que voy a salir En Bilbao Vamos a ver ¿Dónde estoy? Estoy en Bilbao Que sí Ah, en Gijón Gijón Vale Pensaba que estaba En Bilbao Pero no Estoy en Gijón Ponemos luces Un poquito para atrás Que hay ahí Como una valla Vale Se ha calado Vale Ahora El otro sistema Tengo de caja de cambio Tengo unas ganas De desbloquear ya La caja de cambio De 6 velocidades Bueno He salido ahí Sin mirar Tenía que haber echado Un ojo A ver si venía Alguno Venga rapidito Que quiero echarle Un vistacillo Un momentito Al Al tema De De Si le puedo poner Un motor Más potente Esta ciudad Va Alagueada De De Narices Ya os digo La zona del norte La tienen que optimizar Más Porque el resto Del mapa va genial Pero aquí Va como Muy a tirones Mira que guapo Le han puesto luces Ahí al barco Para que nadie Se suba en la rotonda Bueno pues la entrada La tenemos aquí A la izquierda Semáforo que me voy a No me ha multado No iba a parar Porque voy Bastante mal de tiempo Ya Mira paramos aquí Un segundito Echamos un vistazo A lo que quiero ver Esto quiero que lo veáis Por si cambio el motor Que sepáis Lo que le he puesto Vamos a ver Nada Nada No podemos modificar nada Motor Podría Bueno me cobran Cuatro mil Nada más Por el motor antiguo Me dan cinco mil No está mal No está mal Vamos a Vamos a mejorar El camión un poquito Lo vamos a mejorar Ahí A ver que más Le podríamos hacer Tema interior Caja de cambios Nada que no Caja de cambios 12 velocidades Con retarde Me interesa Seguramente Se desbloquean En el En el número 10 Lo que es decir En el nivel 10 Es donde se Se va a desbloquear Lo que yo quiero Tema de Movidas Nivel 12 Llantas Se han desbloqueado No se ha desbloqueado Así Nada que merezca Mucho la pena Esto que es De los DLCs Y poquillo más Las barras laterales Valen 2000 Vale Va a ser mucho gasto Pero Creo Que hacemos Frente a los gastos Bueno Tengo ya el camión Así un poquito Mejorado Para que lo veáis Mejor A ver de noche No se va a ver Muy bien Pero mirad Como queda Está bastante chulo Lo de El sistema de escape Así Está genial Así que chicos Lo vamos a dejar aquí Y Vamos a hacer un repaso Muy rápido Nivel 7 6.092 puntos De experiencia Y 8.691 euros Así que chicos Lo dejamos aquí Si os ha gustado el vídeo Votad like Suscribiros Y espero traeros Pues Los vídeos Más Rápidamente Así que nos vemos Vamos ¡Gracias!